Lo que siento es la frontera, güepa A mí me gusta mucho estar en la frontera Porque la gente es más sencilla y más sincera Me gusta cómo se divierte, cómo lleva La vida alegre, positiva y sin problema Aquí es todo diferente, todo, todo es diferente En la frontera, en la frontera, en la frontera A mí me gusta mucho, mucho estar aquí Porque la gente cada vez es más feliz Y vive mejor, hay mucho amor Y se supera porque aquí la gente es buena, es nice Aquí es todo diferente, todo, todo es diferente En la frontera, en la frontera, en la frontera Y arriba, arriba Chichicastenango, señores Y arriba Chihuahua, eso Para los miembros del Comité Confianza, felicidades Muchas gracias, bendiciones Que como me la maravillaría yo Que como me la maravillaría tú Si vieras, si vieras, si estuvieras, si cantaras, si tocaras, si bailaras aquí A plena luz La gente no permite lo que no le importa Todo revela el cara que escribe su vida Y lo más hermoso, lo más divino Es que estoy franca y cada vez es más unida Aquí es todo diferente, todo, todo es diferente La frontera, en la frontera, en la frontera ¿Cuál es la frontera, señor? La frontera es mi compadre y yo Es como el sol, todo lo ve La luna sale, sale guapa y sale llena de amor Aquí es todo diferente Y es todo gracias a la gente En la frontera, en la frontera, en la frontera Arriba a todos los chapines Que radican allá en los Estados Unidos Y en todo el mundo Muchas gracias, felicidades Ahí para la familia Chumil, Cúmes Bendiciones Eso, claro Compadre Aníbal y compadre Gabriel Y como dice, oiga Padre es la frontera, señor La frontera es mi compadre y yo Es como el sol, todo lo ve La luna sale, sale guapa y sale llena de amor Aquí es todo diferente Y es todo gracias a la gente En la frontera, en la frontera, en la frontera Arriba a todos los chapines